Lucía Morales Rodríguez Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes en el partido hoy? 22 años 22 años Y tú cumpliste ya una etapa como delegada de la Junta Nacional ¿Por qué esto de volver a repetirla? La verdad que el incentivo de ser delegada de las juntas tiene un propósito y eso es la participación local y distrital que tiene que ver con todas las comunas Mira, desde la mirada partidista creo que ser delegada de las juntas me abrió muchísimo la visión es decir, desde el trabajo que tiene que ver con la comunidad misma pero además con la comunidad partidista, militancia misma de alguna manera también me amplió el conocimiento en lo político pero además la participación o sea, el representar a un grupo político de base en una instancia de mayor envergadura que es la Junta Nacional que determina en cierta medida todo lo que van a ser los parámetros y proyectos que van de la mano con el trabajo en las bases y con la comunidad y claramente la sociabilidad con los militantes que de alguna forma no tienen la información, la participación local, el desarrollo local, partidista y que también traslapar la idea que el partido va generando y bajarla a las bases por experiencia propia, siento que siempre tuvimos las cúpulas comunales muy muy cerradas a la información desde las cúpulas nacionales y hoy existe esa condición de poder entregar in situ desde la decisión de las cúpulas nacionales a sobre la misma a la base y eso ha permitido también una mejor comunicación ahora, manejar una mayor participación no depende solo de una delegación sino que también de los proyectos que la mesa nacional vaya a ejercer también, porque ese es un tema que deberían haberlo visto las directivas comunales por supuesto, claro porque los delegados de la Junta tienen menos contacto con la gente pero están dispuestas a tener más contacto yo creo que los delegados de la Junta no tienen mayor contacto con las bases simplemente porque no quieren hacerlo porque si bien es cierto las atribuciones de un delegado de la Junta va de la mano con muchos caracteres que tienen que ver con la mesa comunal en el sentido práctico, digamos un delegado de la Junta tiene la virtualidad de poder generar instancias solo por el hecho de ser delegado de la Junta o sea, no necesita tener la mesa comunal para poder desarrollar entonces, claro, significa tiempo, significa espacio significa también dinero para los efectos porque hay que movilizar masas o movilizar espacios pero, si bien es cierto el partido como tal no te genera una instancia económica para ayudarte en esto también va a depender del compromiso que tú tengas como militante hacia la comunidad o sea, es sumamente importante ahora, todo depende de cómo vayas intentando visualizar tu condición como delegada si la delegación de la Junta de alguna manera te da esa condición de participación en ciertas instancias, como te he comentado recién que tienen que ver con la Junta Nacional tú tienes que traspasar la opinión de la base a la Junta y eso se ve reflejado en la votación o sea, si tú ves que hay un punto en cuestión que tiene que ser votado en la Junta Nacional a ti se te informa con tiempo en las reuniones regionales que llaman a través de distritos donde a ti te informan lo que va a ser propuesto en una Junta Nacional y que va a ser votada y eso tiene que tener en constante comunicación con las bases y eso depende mucho de cómo va a ser tu trabajo el tema de la participación de la mujer hoy día, dentro de las bases programáticas dentro de las bases que tienen ustedes, los estatutos está reglamentado y tiene que haber una participación por lo menos de un 40% de la mujer o de un 60% según se den las condiciones ¿Eso es un beneficio a la participación de la mujer? Mira, de modo personal siento que la mujer ha tenido una participación muy lenta muy paulatina en aspectos políticos que tiene que ver netamente por los poderes o los poderíos no es lo mismo el poderío al empoderamiento son dos cosas totalmente transversales entonces de alguna forma siento que es importante que la mujer en todo su ámbito vaya desarrollando trabajo que vaya de la mano también con el poderío político si bien es cierto el partido a través de las cúpulas nacionales han tenido una obligación legal de ser incorporadas ya sea para el cumplimiento de la cuota o ya sea por un efecto de visión de paridad que no va de la mano con la condición misma o sea no hay una valorización a mi modo parece del potencial que puede tener una mujer ya sea en el área dirigencial como en el área directa Sí, pero aquí tenemos un caso bien especial porque la ley de partidos políticos y los incentivos que entregó el gobierno son para que participe la mujer por supuesto pero hay partidos que han tenido que pagar multa porque no cumplen con eso ¿Cómo logramos revertir esa situación? Bueno, yo creo que si bien es cierto la preparación de los grupos políticos femeninos al interior de los partidos es sumamente importante o sea, desde el minuto en que tú descubres el potencial de una mujer y que sabes que va a tener una proyección política favorable además o sea, tienes que levantarlo y lo conversábamos recién ¿Qué lo descubre? Bueno, los mismos partidos y la gente la gente es la que te va dando a ti el espacio las bases te dice a ti oye, tú tienes este potencial ¿Por qué razón no estás en tal lugar? Ahora, de alguna forma siento que todo nace desde el activismo de uno mismo como mujer dice, a ver, yo puedo hacer esto yo tengo la capacidad y puedo acceder a esto u otro por ende, me abro camino pero en el camino mismo uno se va encontrando con trabas que lamentan por algunas pieles por supuesto y eso es parte del mundo político muchos de ellos logran afín muchos de nosotros han sido grandes políticos hoy día tenemos la diputada Yona Pérez que es un baluarte en el tema de la representación de la mujer y que está ejecutada justamente en la cámara generando esta encancia participativa política justamente con más mujeres en política porque sabemos que hoy día tenemos una baja participación sobre todo para las próximas candidaturas del 2020 ¿Cómo lo vamos a hacer para reencantar a los militantes de la democracia cristiana? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para reencantar a los militantes de la democracia cristiana? Hoy día se están alejando se han ido muchos cuadros cuadros políticos gente que eran referentes antiguamente se han ido a otras tiendas Yo siento que la democracia cristiana de alguna forma ha perdido bastante militancia no solamente en la comuna sino que a nivel nacional y eso tiene que ver con los grupos políticos que se han generado al interior que ojo que no es de ahora esto es de siempre los mal llamados lotes pero hoy día creo que la izquierdización de un sector ha provocado ese sesgo interno donde lamentablemente si no te da en el ancho del parecer la condición tú simplemente tomas la decisión y te vas yo siento que a mi parecer es una manera cobarde de participar en un partido político o sea si yo voy a iniciar una militancia de P a PA termino en el PA pero no me voy porque siento que no estoy siendo escuchada o porque de alguna manera tampoco tengo un trabajo desarrollado o porque simplemente no alcanzo una cuota de poder insisto que ese es uno de los problemas que hay porque antes era corriente interna eran doctrinas internas del partido con las que se diferencian hoy día son lotes o sea son caudillismos exacto exacto como revertimos eso también porque para que la gente se pueda reventar bueno yo creo que simplemente hay que bajar hay que bajar del Olimpo hay que bajar de lo que está arriba hay que bajar a la gente que realmente es la que milita ojo que cada uno de los candidatos que llega a estas grandes cúpulas son producto de lo que el votante entrega le hace falta que allí por supuesto indiscutible o sea la cercanía con el vecino la cercanía con el militante y la preocupación del roce diario con el militante es sumamente importante más allá más allá de descubrir cómo cuándo o cómo es su día a día sino que simplemente llegar y preguntar cómo te sientes cómo estás hoy porque de alguna forma no podemos volvernos como un partido asistencialista no podemos porque no tenemos además los recursos pero sí podemos llegar a ese militante de base y preguntarle simplemente cómo está su día cómo va qué le parece más allá de la condición es importante también saber cuál es el pensamiento político que ellos tienen bueno faltan pocos días para que el día 20 digamos se cierren las inscripciones así es cuál es tu camino para llegar a la primera al 20 para que te reafirmen dentro como candidata y segundo después 30 días de campaña antes del qué es lo que qué es lo que va a hacer para que la gente se diga en ti bueno yo creo que es importante entregarle a la comunidad a los vecinos a los militantes entregarle primero una pauta de trabajo un desarrollo de trabajo yo creo que un programa que no existe yo no he visto jamás desde el tiempo de militancia que algún delegado a la junta diga bueno este va a ser mi programa a desarrollar en mi periodo y que efectivamente se genere convícame tres ideas de esas bueno una de ellas es justamente el tema de la mujer siento que si los espacios están tan reducidos a nivel nacional o tan más bien dicho hemologados a nivel nacional se puede generar a nivel local una instancia mayormente participativa con mejor visión con mejor incluso inclusión con mejor inclusión con una visión de participación que tenga que ver no solamente con el aspecto político sino con el aspecto humano las mujeres somos el soporte a la familia y lo hemos sido siempre eso lo complica a las mujeres de participar en política por el hecho de ser de repente bueno hoy día las herramientas existen para poder participar tenemos un montón de instancias y si no las tienen por la razón que sea se las tenemos que generar se genera una una especie de guardería mientras cooperamos a las futuras políticas o candidatas para que puedan tener esos espacios o sea no podemos entre nosotras mismas reducirnos la participación por el contrario tenemos que abrir ventanas ¿para qué? para que cuando se abren las puertas entremos por cantidad y ya no tengamos que estar luchando a codeo ¿cierto? por la participación pública de la mujer creo que es importante que la mujer siente que tiene el valor el mensaje a tus votantes que le envías tú a los que te votaron la otra vez y a quienes piensas que te pueden hoy día agradecer con el voto bueno primero agradecer agradecer la confianza que se depositó en mí en la primera instancia no haber siendo nadie yo me siento que no haber tenido no haber una participación política importante dentro de la comuna si bien es cierto siempre al servicio de los demás pero siendo una militante disciplinada entregando un poco de mí entregando un poco de mis valores y apoyando un poco a los militantes que de alguna manera sintieron que la información siempre fue fluida la participación constante la responsabilidad de asumir un cargo como fue la de ser delegada a la junta en el periodo anterior y hoy mantener esa misma postura seguir siendo la misma persona seguir manteniendo el mismo compromiso con las bases pero además también tener la visión humanizada con corazón con alma porque además necesitamos eso nuestro partido humanizar un poco las condiciones no 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 no